... ...con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares... ...un punto de encuentro para la sociedad, para el comercio... ...para todos los hosteleros, empresarios de Linares... ...y un punto de encuentro que marca el inicio de esta feria de San Agustín. Una feria en la que turismo tendrá mucho que decir... ...y en la que se habrá trabajado mucho para que sea productiva... ...para que haya mucho movimiento, para que venga mucha gente a Linares. Sí, bueno, la feria es un hito turístico para nuestra ciudad... ...porque es un punto de referencia, yo creo, en Andalucía... ...hay muchos linarenses que vuelven a ver a sus familiares... ...bueno, ya sabéis, los hoteles están prácticamente al 100%, ...principalmente en los días fuertes de feria... ...y bueno, ya hay muchas alternativas también para los visitantes... ...desde el área de turismo hemos querido que todos los museos... ...todos los lugares de interés estén abiertos... ...todos los días de feria, que incluido el 28, fines de semana, el día 1... ...pues, aunque sea lunes, para eso, para que haya una alternativa... ...turística para nuestros visitantes, que puedan visitar el Pósito... ...el Museo Arqueológico, puedan visitar también Acóstulo... ...que van a tener un horario específico... ...y en fin, que aparte de toda la programación lúdica... ...que pueda aportar la feria, pues que durante estos días... ...pues las personas que vienen y nos visitan... ...pues tengan la oportunidad de conocer ese linares... ...ese linares turístico, ese linares patrimonial... ...que puedan disfrutar de nuestra gastronomía... ...también aparte, y de todo lo que puede ofrecer... ...durante los días de San Agustín, de nuestra feria, de nuestra ciudad. Un año de importantes logros en turismo, ¿no? Veo que sigue avanzando, veo que hay cástulos, los juegos... ...es decir, perspectivas hasta el fin de año... ...y vamos, una valoración de lo que lleva ahora este año. Bueno, sí, la verdad que el turismo lleva ya años que ha arrancado... ...yo creo que era una iniciativa desde el equipo de gobierno socialista... ...de que queríamos que linares fuera un referente turístico... ...y que además tuviera una repercusión económica en nuestra ciudad... ...yo creo que se nota, no hace falta que yo como responsable lo diga... ...sino que se ve en las calles, se ve en los museos... ...se ve en todo lo que se ha trabajado, ¿no? Hace unos años no podíamos decir que teníamos oficinas de turismo... ...que teníamos museos, teníamos un auditorio... ...que habíamos trabajado en todo lo que se ha trabajado en cástulos... ...para que hoy en día sea uno de los conjuntos arqueológicos más importantes... ...y que estemos a nivel internacional reconocidos... ...yo creo que ha sido una labor de un equipo importante... ...también Daniel Campos, mi compañero concejal de patrimonio... ...y que los dos hemos sabido trabajar al unísono... ...y sacar en valor todo esto... ...sin duda, aunque la iniciativa haya sido municipal... ...yo quiero reconocer que ha sido muchísimo más importante... ...también la iniciativa de los ciudadanos... ...hay un grupo de voluntariado muy importante en nuestra ciudad... ...yo lo decía hoy en la exposición de minerales, en la exposición filatélica... ...el valor del voluntariado en nuestra ciudad... ...tanto con el fórum, todos los campos de trabajo que se están haciendo en cástulos... ...más de 600 voluntarios excavando en el conjunto... ...el voluntariado por el patrimonio minero... ...que en estos últimos años y pico han trabajado en hacer visitas guiadas... ...en concurso de fotografía, en poner en valor todo el patrimonio minero... ...y dar la oportunidad además de que todos los que vengan a visitar Linares... ...puedan conocer todo el patrimonio que tenemos alrededor... ...no solo el de la ciudad sino el de todos los senderos mineros... ...y yo creo que es de agradecer el valor de todos los linarenses... ...y que creo que entre todos podemos conseguir una ciudad mucho mejor... ...y yo creo que vamos a seguir las perspectivas que me comentaba... ...que me he empezado a hablar y me he tirado por la pregunta... ...pero yo creo que las perspectivas van a seguir siendo muy positivas... ...nosotros desde Turismo vamos a seguir diversificando... ...para intentar trabajar distintos segmentos de mercado... ...y por supuesto vamos a continuar con Cástulos... ...porque es nuestro caballo ganador... ...y bueno y con la mina visitable... ...hace unos meses ya teníamos la noticia... ...de que ya va a empezar a haber fondos para ese proyecto... ...que para mí yo creo que el proyecto estrella de... ...junto con Cástulos y que va a significar... ...pues que Linares junto con V de Abaez haya un triángulo... ...cultural muy importante y que podamos entre todas las ciudades... ...hacer de este espacio un espacio único.